Música 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 Ey, oh, si Nosotros somos del Tiro Madre Jocamos algo diferente Que suene mas o menos así Música 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 Te puede hacer mal, pero igual te vas Música 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 Tu olor, margón En su cama hay un sabor a sal, margón Yo te quiero ver feliz Es así, así Pero me puedo equivocar Dolor, margón Dolor, margón Dolor, margón Dolor, margón Ya no sos mi margarita Ahora te llaman margón Dolor, 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 margón Ya no sos mi margarita Ahora te llaman margón Ahora te llaman margón Dolor, margón Dolor, margón Dolor, margón bosque Desdespierto Busco profundo Y vuelvo a respirar A veces pienso que Me quitan el sueño Sueño profundo Y vuelvo a respirar Te hiciste tan fuerte e inconsciente No puedes parar No puedes parar Saltas y tocas la luna No quieres bajar No quieres bajar No siempre tan común A veces es cierto Busco profundo Y vuelvo a respirar Te hiciste tan fuerte e inconsciente No puedes parar No puedes parar Saltas y tocas la luna No quieres bajar No quieres bajar Pude tenerte así Acariciarte así Pude tener mi mano en tu mano Te hiciste tan fuerte e inconsciente No puedes parar No puedes parar No puedes parar Saltas y tocas la luna No quieres bajar No puedes bajar No quieres bajar No quieres bajar No quieres bajar Gracias.